Bienvenidos a este nuevo episodio de Cooking with Max. Soy Max y hoy te voy a enseñar a hacer milanesas sin gluten. Es básicamente la misma técnica de las milanesas comunes, hacer un mezclun, un mejunje de harinas y cosas riquísimas para que te queden más crocantes y además, si no podés comer gluten o no te gusta hacerlo, tenés esta técnica tremenda de cómo hacer milanesas nivel Dios. Además, quédate hasta el final, porque te voy a enseñar la técnica de las pinzitas. ¿Qué es la técnica de las pinzitas? Ahora te cuento. Y además te voy a enseñar cómo cortar, técnicas de corte, etc. Este video está lleno de cosas, así que dejo de hablar porque si no va a quedar muy largo. Vamos a la receta. Lo primero que vamos a hacer para estas milanesas, yo he seleccionado estos pedazos de carne, lo que voy a hacer es cortarlos a la mitad. Luego la vamos a tiernizar y alargar. Yo lo que tengo acá es un palote de amasar en el cual lo cubrí con papel film. Yo no tengo el tiernizador ni eso, entonces pueden usar tranquilamente esto. Bueno, ahora lo que hacemos es incorporamos la sal. Yo ya la había puesto un poquito. Bueno, a mí me gusta mucho la pimienta también, entonces le ponemos un poco de pimienta. Ahora que ya terminamos con la carne, vamos a cambiar la tabla para evitar la contaminación cruzada. Bueno, los ingredientes que no pueden faltar en mi milanesa son el perejil y el ajo. Vamos a comenzar cortando el perejil. ¿Cómo vamos a cortar el perejil de una manera segura? Es muy importante que sepamos cómo posicionar nuestros dedos. ¿Cómo es esto? Ubicar los dedos de esta manera. ¿Para qué? Para que la línea de corte esté marcada por este pedazo de los dedos. Entonces, de esta manera vamos a realizar un corte preciso y seguro siempre. ¿Ok? Entonces cortamos así. Y lo que vamos haciendo es moviendo la mano. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, de esta manera no hay forma de que yo no pueda cortar nada. Y ahora el ajo. Pero qué espectáculo cómo les estoy cortando el ajo en rayitas y ahora después puedo hacer unos cuadraditos increíbles. No te olvides, mientras sigo cortando este ajo riquísimo, de darle like a este video y suscribirte a mi canal. Bueno, en un bowl yo voy a usar este transparente, muy bello. Lo que vamos a hacer es romper tres huevos. Tres huevitos los vamos a romper así, de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es los vamos a batir. Para bajar un poco esto, lo que voy a hacer yo es ponerle leche de almendras. Hay gente que le pone agua, hay gente que le pone lo que sea. Yo le voy a poner leche de almendras. Bueno, y ahora lo que hacemos sí, vamos a incorporar el perejil primero. Es indiferente el orden, ¿eh? El perejil y el ajo. A esto lo que voy a hacer es le voy a agregar un poco de pimienta y un poco de sal. Un poquito de chili flakes. Le pueden poner salsa picante o pueden evitar este paso. Por último lo que voy a hacer es voy a incorporar las milanesas. Ahora viene el rebozado. El rebozado quiero que sea el momento en el cual ustedes se sientan a crear. El día de hoy lo que voy a hacer es voy a poner harina de almendras. Voy a poner un poco de polenta. Para que le dé un corocantor. Y voy a poner un poquito más de harina de almendras. Entonces voy a flashear con un poquito de harina de semillas de vino. ¿Y qué hago ahora? Voy a mezclar todo para incorporar todos los ingredientes. Si quieren le pueden poner queso rallado, le pueden poner levadura nutricional, lo que ustedes quieran. Tenemos, como ya lo hemos preparado la carne, con el huevo y las cositas, el rebozador y el plato al lado para poner las cosas. Lo que yo hice recién fue revolví esto otra vez y me lavé las manos. Ahora, lo que voy a hacer es para que no se me haga un engrudo en las puntas de los dedos, voy a agarrar con dos tenedores. Vamos a estirar bien los bifecitos. Y voy a agarrar con dos tenedores. Chiqui chiqui. Chiqui, ahí, y lo vamos a poner. Lo voy a estirar. Y voy a dejar los tenedores. Y ahora sí, con las manos secas, voy a proceder a echarle arriba el rebozado. Nuestras harinas, nuestras cosas ricas. ¿Ven qué bueno que quedan las semillas de lino? Ahí está, ahí me salió. Las semillas de lino procesadas le dan un color recopado. Apretamos para que absorba bien. Y ahora sí, la vamos a dar vuelta. Y la ponemos al costado. Y así vamos, sacudimos un poquito para que se nivele todo el rebozado. Y así vamos a hacer con los otros. Bueno, y acá les clavé fast forward para no embolarlos con cada milanesa que estaba haciendo. Salió buenísimo. ¿Ustedes qué le van a poner? ¿Qué le van a poner a su rebozado? Comentame en los comentarios y no te olvides de darle like. Ya estamos. Yo tengo acá estas tres. ¿Qué voy a hacer? Las voy a poner en el freezer así como están. Y para que no me digan... ¡Ey! Esperen, la que falta está acá. ¿Qué voy a hacer con esta? Me la voy a hacer ahora ya mismo en el air fryer. Porque tengo mucho hambre. Bueno, y ahora llegó el momento de la barada. Vamos a probar que le han salido estos. Crocantérrimas, crocantérrimas. A ver. Me encanta. Riquísimas. Cocínenlas. Disfrútenlo. Bueno, y para terminar, acabo de sacarlas del freezer. Están congeladas, duritas. Pueden ver. ¿Qué hago? Como son tres, no pasa nada. Las apilo. Y las meto adentro de una bolsita Ziploc grande. Acordate que si no tenés bolsita Ziploc no pasa nada. Lo podés poner en una bolsa común. Pero sí, fíjate algo que he cerrado como esta bolsa. Gracias por haber visto este video. Te dejo por acá arriba el redondelito para que lo aprietes y te suscribas a mi canal. Así ya quedamos conectados. Y por acá abajo, te dejo otro video como este que YouTube te va a recomendar especialmente para vos. Gracias y nos vemos en el próximo video.